Bueno, tenemos a Gregory Marte, que es el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Avicultura, Ada. Buenos días, Gregory. Buen día, Julio, ¿cómo se siente? Bien, Gregory. Buen día, Gregory, José y todos los demás. Un saludo. Queremos que nos cuente... Siempre es un placer hablar contigo, líder, porque tú conoces tu historia y aportas. Un abrazo. ¿Cómo entiende que se está manejando esta cuestión de los permisos? Por ahí andan unos permisos ofreciéndoselo a mucha gente públicamente, vendiéndole permisos para traer pollos o parte de pollo. Sí, buen día. Agradecemos la oportunidad siempre de participar en este programa que he escuchado en el país completo. Mira, Julio, nosotros, independientemente de lo que se diga, digamos, en la opinión pública o lo que suene por ahí, la industria monitorea mensualmente las importaciones cuando se entrega el informe de aduanas. Y, en realidad, muchas veces se dicen ese tipo de cosas y cuando uno contrarresta con lo que efectivamente entra por las aduanas dominicanas, hasta ahora nosotros no hemos visto nada fuera de lo normal. Las importaciones, que son de un pequeño faltante, porque es bueno aclarar que aquí en la República Dominicana somos autosuficientes en pollo, lo que puede estar entrando no representa ni un 1 o 2% de la oferta nacional, son 18 millones 300 mil pollos en este mes. Entonces, es un pequeño faltante que todos saben que fue por la situación del miedo de las personas a consumir cerros, que gracias a Dios ya se está recuperando esa confianza y están volviendo a consumir cerros porque saben que no es dañino al ser humano. Y eso es la situación en cuanto a esas importaciones que han sido, de hecho, discutidas y tienen el visto bueno de la industria nacional. ¿Y estos permisos cómo se están otorgando? Bueno, la permisología tiene una norma, la permisología tiene una norma que requiere no objeciones de distintas instituciones del Estado, como son el Ministerio de Agricultura, la Dirección de Sanidad Animal, de la Dirección General de Ganadería, y nosotros en realidad no tenemos control de a quién se otorgue o no se otorgue, pero repito, hasta ahora, las importaciones que tienen conocimiento la industria son de los que se acordó por el tema de la crisis del cerro. Ahora, a final de mes, aduana procesa las estadísticas de importación y entonces una vez ya uno tenga la información de lo que efectivamente entró a los puertos dominicanos, los impuestos que pagó, entonces ya uno puede hablar con más conocimiento de causa porque en realidad no nos gusta hablar con la información veraz. Y ante el anuncio de suplir con importaciones lo que pueda crecer la demanda por lo que está pasando con los cerdos, ¿no está la industria nacional en capacidad de suplir ese crecimiento de la demanda? Mira, lo que pasa es que recordemos que la industria del pollo no es automática, no es decir, yo voy a aumentar la producción de pollo ahora mismo, es un asunto que tiene una programación, tiene una planificación donde las autoridades, el Consejo Nacional de Producción Pecuaria trabaja arduamente en ella y se monitorea el consumo aparente, producción, importaciones, exportaciones no hay y entonces en función de eso y la recuperación económica se llega a un número proyectado, las autoridades proyectan un número. La industria nacional está en capacidad de suplir, como siempre lo ha hecho, la demanda, lo que la industria nacional nunca va a estar preparada y más en una situación como a la posterioridad del COVID es para incremento de 10, 15% repentinos en la demanda, como sucedió en las pasadas semanas con el tema del cerdos. Sí estamos trabajando en proyectos que en el corto plazo nos van a permitir responder a esto como un cuarto frío común de toda la industria donde se va a mantener una cantidad de pollos como inventario estratégico, pero es algo que todavía está en construcción y que esperamos con el apoyo de las autoridades en la brevedad poder tener. Sí, sobre los precios del pollo, ¿qué información tiene? Bueno, nosotros tenemos 157 puestos, se lo envié a producción la semana pasada, nosotros tenemos 157 puestos de pollo a nivel nacional de la industria avícola donde los precios del pollo vivo son 48.75 la libra y el pollo limpio ya aplicado son 60.75 pesos la libra. El precio del supermercado... Perdón, perdón, Gregorio. Ese precio ya del pollo sacrificado de 60 pesos, ¿es el que recibe el consumidor o es un punto en la cadena de comercialización? Bueno, si es un consumidor que asiste a uno de los 157 puestos que tenemos en la geografía nacional, ese es el precio al que va a alcanzar. Recordemos que el precio del supermercado es otro precio porque es un pollo premium, un pollo donde tiene otro nivel de empaque, donde tiene otros niveles y requisitos de calidad e inocuidad, e incluso de tiempo en que debe llegar desde la granja al supermercado y es un pollo que en la actualidad se maneja en los 70 pesos la libra en los supermercados. 10 pesos más que el de ustedes. ¿En cuál fecha fue que llegó a 100 pesos el pollo la gente? ¿Gregorio? ¿Gregorio? Sí, te escucho, te escucho. Lo que pasa es que estaba viendo acá en la transmisión hay un pequeño delay, disculpa. ¿En cuál fecha fue que llegó a 100 pesos el pollo la gente reciente para tener registro? Bueno, nosotros, la industria, no tiene precio de 100 pesos. Si una persona, por un ruido, en un punto específico, por un faltante momentáneo, en este momento, cuando estuvo en su pico la crisis del cerdo, llegó a venderlo a ese precio, no es un precio que la industria avala, no es un precio que la industria organizada tiene, porque nosotros estamos vendiendo pollo a 60.75 en los 157 puestos y las cadenas de supermercados tienen un precio estable entre los 70 y 72 puestos la libra. Una pregunta, hermano, dos preguntas breves. Cuando tú hablas de que se puede tener en inventario una cantidad determinada de pollo, ¿esos serían pollos vivos o pollos ya sacrificados, por un lado? Nosotros tenemos un proyecto para lo cual ya tenemos el terreno y todo en el Mercado Santo Domingo, le hemos planteado a las autoridades y están trabajando con nosotros en dar los pasos para que ese proyecto se haga con la visión de que nuestras plantas de proceso, que sean alrededor de 10, que son alrededor de 10, perdón, sacrificen una cantidad X de pollo, los manden a esos cuartos fríos, de ese cuartos frío se vaya entrando y sacando un inventario que se mueva y mantenga siempre un inventario de seguridad que permita responder a aumentos no planificados. ¿Y tiene capacidad el Mercado Santo Domingo en términos de cadena de frío para aguantar una alta reserva? Nosotros tenemos el terreno, el cuarto frío hay que construirlo. Ah, ok, es para construirlo. Es para construirlo. Y entonces... El proyecto para construirlo es muy interesante y que le hemos planteado a las autoridades y sé que están en el mayor interés de colaborar con... Y con relación a los insumos para producir los pollos, para engordarlos, ¿Tú crees que la República Dominicana tenga capacidad en el tiempo para producir su propio insumo o tú crees que no vale la pena tratar de competir con los precios en los mercados internacionales de esos insumos? Bueno, siempre es bueno, a pesar de que recordemos que somos un país con poca extensión territorial en comparación con esos monstruos que producen granos, pero siempre es bueno tener una oferta dentro de lo que consuma la industria balanceada o quizás un pequeño aporte del producto nacional a la oferta de maíz, pero es imposible que nosotros produzcamos lo que demanda la industria avícola de maíz. No lo podríamos producir. Nosotros somos líderes regionales... Pero produciendo algún 5, 10%, o un mundo que se alcance. Lo importante es una estrategia y ir aumentando las áreas. Sí, para enfrentar algún choque externo. Nosotros somos líderes regionales, por lo menos en Centroamérica, en producción de pollo y de huevo. Sí, sí, somos de los países líderes. ¿Con quién competimos en ese aspecto en Centroamérica, en producción de huevo y de pollo? No, en Centroamérica estamos hablando de Honduras, Costa Rica, estamos hablando de Colombia, en países... Bueno, ya no... Totalmente Centroamérica, pero Colombia sí es de los más líderes en producción avícola. ¿Colombia está por encima de nosotros en producción avícola? ¿Aló? ¿Colombia está por encima de nosotros en producción de pollo y de huevo? ¿Colombia está por encima de nosotros? Y en consumo. ¡Gregory! Sí, adelante, adelante. ¡Gregory! A nosotros nos sorprendió el tema... Con vos, Colombia se ubica solamente detrás de Brasil y México. ¡Ya! No, es que... ¿Cuántos, 50 millones, una industria? ¡Gregory! Nos sorprendió el tema de la peste porcina africana. En el caso de los pollos, ¿tú nos puedes hablar acerca de las estrategias preventivas para evitar situaciones como esa ya en el campo avícola, especialmente con la gripe aviar? ¿Qué tenemos preventivamente? ¿Estamos fuertes en eso? Sí, sí, sí. Es muy importante, es muy importante mantener los programas de vigilancia sanitaria y sobre todo, sobre todo, garantizar que la producción, pequeño, mediano y grandes productores cumplan las normas de bioseguridad. porque la bioseguridad es una inversión sostenida anualmente, pero que en el largo plazo da un resultado bastante significativo en comparación con lo que significa enfrentar una crisis de esta magnitud. Entonces, nosotros apoyamos las medidas de bioseguridad. Debemos reconocer actualmente la Dirección de Sanidad de Animales está llevando a cabo en conjunto con nosotros, con la industria, una serie de acciones a las cuales aplaudimos, como por ejemplo inspecciones de bioseguridad por los manuales internacionales a las plantas de incubación, a los centros de reproducción genética y entonces Sanidad de Animales está haciendo esas inspecciones, está dándole una puntuación a uno y está diciéndole, mira, tú tienes esta puntuación, tienes que mejorar esto, yo te voy a inspeccionar nuevamente cada tres meses y si en un año no hay avances significativos, nosotros entonces vamos a tomar medidas. Eso nosotros lo apoyamos, lo respaldamos y cuenta con todo nuestro apoyo porque es el camino para uno lograr aperturar mercados internacionales. Gregory, por ahí va mi pregunta, ¿tú crees que ha habido descuido en algún momento? Tú conoces todo el sector, no solamente a avícolas, sino a producción pecuaria del país. ¿Ha habido descuido en el seguimiento técnico en cuanto a sanidad animal y de esos descuidos, ¿cuál tú crees que deban ponerse de mayor atención? Si ha habido. Y segunda pregunta, ¿cómo están los precios? No los he revisado recientemente, los commodities, los insumos para la producción avícola que ustedes tienen que importar ahora mismo, ¿por dónde andan? Bueno, mira, decirle descuido, yo no quisiera aplicar de eso, lo que sí es una realidad que yo creo que el sector pecuario nacional actualmente la ha identificado, es que el sector agropecuario no resiste más tiempo sin que se hagan las reformas necesarias, sobre todo en materia de sanidad animal y sanidad vegetal. Estamos hablando de leyes de los años 40, de los años 50 y años 60 que rigen la estructura sanitaria nacional. Estamos hablando de una dirección general de ganadería que tiene un presupuesto limitado y los programas sanitarios no necesariamente cuentan con los recursos que le manda la industria. Entonces, porque la industria avícola y el sector pecuario nacional ha tenido un despegue amplio y un nivel de tecnología, inversiones en genética, instalaciones importantísimas. Entonces, lo que sí quisiéramos hacer un llamado a que se empiecen las discusiones para lograr reformas en el sector agropecuario que tengan un marco legal claro para proteger las inversiones existentes y para fomentar la apertura de mercados internacionales y la garantía, la seguridad jurídica en cuanto a las inversiones que existen. Bueno, pues, gracias, Gregorio Marte, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Avicultura. Adelante, Mauri.